Muy buenas, estamos aquí con un nuevo video, soy Maxi, estamos aquí con Finance and Freddy's Sister Location Y nada, vamos a continuar con la noche y dos, a ver que tal se nos da No te entiendo, hija mía Tres años después No te entiendo, hija mía No te entiendo, no te entiendo Y pensá que cuando salió el trailer de Sister Location pensaron que iba a ser esto la sala de control Pero parece que no Ahí llegamos Quiero vacarme Déjame Estar cierta de seguridad Ahí O sea, aquí No he hecho dos Ahora sí puedo El elevador ha parado, sabes la rutina, puedes salir ahora o lo que sea, quedas aquí si quieres. Voy a correr, con el número de mañana. No quiero hacer algo nuevo. Voy a llegar rápido. Ok, vamos a empezar con tus sueños, debemos ver con Bellora y asegurarse de que ella está en la escena, pero... ... lo que sea. ¿Qué? ¿Qué? Huh, creo que Bellora tiene mejores cosas que hacer. No, 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 no. ¿Qué? ¿Sos ustedes cabecitas? Vamos a ver a Funtime Foxy, asegurarse de que está listo para el show time mañana. ¿No vi? No asombra, no sé dónde está. ¿Qué? ¡Gradit! 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 Oh, right. Parece que ha sido un problema con el sincronización de voz. Los settings defaultes han sido restaurados. Por favor, proceda a través del vento frente a la Auditorium de Circus Baby. ¿Con Baby? ¿Quién es Baby? Si va a hacer todo el tutorial de aburrido. Circus Gallery Event. Está todo en inglés. Circus Baby had a busy day today. Let's check the light and make sure she's in proper working order. No hay nadie. No hay nadie nunca. Oh, Circus Baby, we aren't here to play hide-and-seek. Let's encourage Baby to come out of hiding with a controlled shock. No puedo do that. Let's try another controlled shock. No puedo do that. Let's try another controlled shock. I will be offline momentarily during this process. Various other systems may be offline as well, such as security doors, vent locks, and oxygen. Commencing system restart. Motion trigger, entryway vent. Funtime Auditorium Maintenance vent opened. ¿Qué pasó acá? Me cortaron la luz. No. Me van a matar. ¿Qué es esta luz? Me van a matar. ¿Qué hice mal? ¿Por qué me van a matar? ¿Qué hice mal? ¿Por qué hice mal? ¿Por qué hice mal? No te reconozco. Estás nuevo. Recuerdo este... ...scenario. Pero... Es una cosa extraña que querer hacer... ... para venir aquí. ... ... ... Hay un espacio debajo de la mesa. Alguien antes de ti lo robó en un lugar de escondería y funcionó para él. Me recomiendo que se aceleren. Estarás seguro allí. Solo intenta no hacer contacto. Se va a acabar pronto. Ellos perderán interés. ¿Qué? El diálogo de contacto. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué? ¿What? Esto no me gusta. Esto no me gusta. ¿What? ¿Qué? 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 ¿Qué me hace? Acabo de tocar el ojo, ¿eh? Hola ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hay un bicho ahí? No, no 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 sé si es esto lo que tengo que hacer, pero Ah, va, te va, ya entendí Pero por lo visto no son noches como de suprimir ¿Qué? ¿Qué? ¿No? ¿Otra vez no? No, no No, no, no me vas a abrir, perra No, 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 no No, no, no ¿Qué haces? No, 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 no que debes de empezar el sistema manualmente. Entonces te dirá que caiga a través de la Galera como rápido que puedas llegar al Breaker Room. Si seguís sus instrucciones, vas a morir. La Galera no volverá a su nivel. Ella te encontrará. El poder será restaurado pronto. Cuando te caiga a la Galera, veloz. Ella no puede ver, y solo puede escuchar por su movimiento. Cuando te escuchas su música, ella está creciendo. Escucha para ti. Espera. Y quieta. Gracias por su atención. Parece que el sistema de sistema de sistema no puede ser rechazado automáticamente. Necesitamos rechazarte el sistema de sistema manualmente. Puedes regresar al module principal. No tiene nada. No se puede que acá termina la noche. Me están agregando cosas. Hijo de su madre. Hola. Dejame ser rechazado. estén a lo que sea requerido. Bueno. Vamos a dejarlo acá. Espero que se olvide. Si se agregara con un buen Like. Continuaré el siguiente episodio. Se me cerró. No se ocurre bien. Pero iremos con... Esta cosa que ves acá. Aparentemente. Sin que nada, no olvides de otro video, dale like y si quieres que siga jugando, no se la pienso Hasta luego, adiós